En el sector de la Vicentina se llevó a cabo el desfile histórico de la confraternidad, moradores, policía, además de los vecinos unieron esfuerzo para festejar a lo grande, a la carita de Dios. Vicentina, sí señor, tiene de todos, está la Vicentina, señores, tiene de todos. La calidez de los moradores del sector de la Vicentina fue la principal característica del desfile histórico de la confraternidad. Esto sumado a comparsas, carros alegóricos, danza, música y mucha alegría. En el acto participaron varias instituciones educativas. Los pequeños vestidos a la usanza de la colonia rindieron un emotivo homenaje a la carita de Dios. Esa es nuestra labor, de inculcar cada uno de nuestros valores y el amor a la ciudad. Y que viva Quito. El desfile denominado histórico de la confraternidad se realizó por primer año en esta zona del norte de Quito. Los habitantes engalanaron los balcones y aceras para presenciar el recorrido. Hicimos un recorrido para que la ciudadanía pudiera conocer esta fortaleza que tenemos. Además la Policía Nacional, el Cabildo y los comerciantes del Parque Navarro se sumaron al desfile. El objetivo es estrechar lazos para juntos trabajar por su comunidad. Nos sentimos orgullosos de nuestra capital. Grupos de adultos mayores, mascotas y hasta caballos formaron parte de los festejos. Si somos quiteños o no quiteños tenemos que festejar a Quito. El barrio La Vicentina nació en 1933. Actualmente alberga a unos 10.000 habitantes. Informó Sofía Vintimilla.